Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana, es momento de ir a nuestra próxima charla. Sí, vamos a contarles que el 59% de la población uruguaya de entre 15 y 65 años es bebedora habitual. De ese porcentaje hay 250.000 personas que tienen un consumo problemático de alcohol. Esto quiere decir cuando el tomar alcohol le genera algún tipo de consecuencia negativa a la persona o a su entorno. En ese contexto, Alcohólicos Anónimos está cumpliendo 50 años de actividad en Uruguay. Y para hablar de este aniversario y de la importante tarea que cumple la organización, recibimos a Isabel Mazonier, psiquiatra del programa Alcohólicos Anónimos. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Cómo llegó Alcohólicos Anónimos a Uruguay? Alcohólicos Anónimos a Uruguay llegó hace unos cuantos años, pero mucho después de haber iniciado en Estados Unidos. Ahí es el origen de... Ahí es el origen. En Akron, Ohio, hace muchos años, ya bastantes más años que los de acá, son por el año 37 fue que se juntaron un corredor de bolsa y un médico cirujano con la finalidad de poder uno de ellos acompañar al otro a dejar de consumir. Y ahí surgió el milagro. Digo, lo estoy simplificando, ¿verdad? Pero, de alguna manera, la idea surgió de que lo que descubrió esa persona que inició las reuniones es que solo no se puede. Ahí está. Esa es la base, ¿no? Exactamente. La base del funcionamiento del trabajo de la Conecócia Anónimos. Y eso es uno de los mensajes que yo quiero transmitir. Y es que solo, no solo no se puede, sino que no se debe. Porque ahí uno está regalando la salud, la seguridad de la familia, el trabajo, muchas cosas. Entonces, la unión hace la fuerza. Esa idea estaba en la idea del fundador o la descubrió sobre la marcha. Bueno, eso no podría decírselo. Pero lo que sí sé es que cuando ese corredor de bolsa estaba en Akron, Ohio, por un trabajo, se reunió, quiso reunirse con otro alcohólico para poder conversar con él y obtener cierta firmeza para no consumir. Y resultó. Y ahí, y resultó. Son los dos fundadores de Alcohólicos Anónimos, Bill y Bob. Ahí está. Y lo que sí parece rastreable en la historia es, decimos, 50 años en Uruguay. Antes ya había algunos grupos que estaban trabajando con esa metodología. Y antes de eso, había gente también trabajando también en grupos. O sea, parecía que ya desde el inicio había algo ahí en el acompañamiento que parecía relevante más allá de que todavía no había surgido el método de Alcohólicos Anónimos. Claro. Que fue algo empírico, ¿verdad? Fue surgiendo no de una teoría, sino de una práctica de comprobar que cuando los alcohólicos se encuentran, pueden de alguna manera sostenerse más fácil que trabajándolo en soledad. Me pregunto qué lugar ocupa la familia en estas terapias, por llamarlo de alguna manera, que son los grupos de Alcohólicos Anónimos. Porque muchas personas, se me ocurre a mí, tú corregime si estoy errada, recurren al alcohol por un sufrimiento que están pasando. Y a veces que no lo pueden digerir, su aparato psíquico no lo puede digerir y recurren a una droga, sea esta el alcohol o cualquier otra. Y van a los grupos. Pero ¿cuánto hay que hablar a nivel familiar para tratar ese sufrimiento y que logre verdaderamente sanar? Me pregunto si sería necesario y si esto tiene algún espacio entre los grupos de Alcohólicos Anónimos. Que tienen reuniones aparte, el sistema, digamos, de trabajo es el mismo, pero las reuniones no son conjuntas. ALANON es el grupo de familiares de Alcohólicos Anónimos. Y AA es el grupo de los Alcohólicos Anónimos per se, trabajando juntos. Es fundamental el apoyo de la familia. Absolutamente fundamental. Las personas que son reconocidas como enfermos, porque cuando yo era joven, hace muchísimos años, el borracho, el alcohólico, era el que no se controlaba, que no quería trabajar o estar sobrio o hacer determinadas cosas o pasar por determinadas pruebas. Hoy por hoy se sabe que el alcohol no es otra cosa que una dependencia química más. Entonces, eso también ha ayudado a que la visibilidad de Alcohólicos Anónimos sea más profunda y más simpática, digamos, hacia la sociedad. No son esos viciosos, borrachos, sin control, que andan por ahí, sino que son gente que está luchando sobre un problema psicofísico. Ahí entramos también en un tema que es interesante, que es quiénes deberían concurrir a Alcohólicos Anónimos o quiénes podrían tener o tienen un problema con la bebida, que quizás en las primeras etapas no es tan perceptible, ¿no? Por uno mismo. Ahí, desde Alcohólicos Anónimos, hay una guía de unas 44 preguntas como para hacerse una evaluación, un autotest, que también se ha reducido a 12 para que sea de manera más... por lo menos tener una orientación... Porque es un número cabalístico en Alcohólicos Anónimos. 12 son los pasos... Ahí está. 12 son los pasos que hay que recorrer en ese camino de un día a la vez. Esto es otra de las cosas fundamentales. La filosofía de Alcohólicos Anónimos es solo por hoy, un día a la vez. Mañana renuevo el compromiso, pero yo no puedo comprometerme a largo plazo, a casi nada, porque no depende solamente de mí. Esto sí. Yo lo que le iba a proponer era, si no le parecía mal leer las 12 preguntas, porque quizás alguien está en la casa e internamente tiene la interrogante si su relación con el alcohol es sana o no, y esta sería una buena manera de por lo menos pensarlo. Pero si me permites, solamente el hecho de tener una incomodidad con su forma de tomar, ya sea por presión familiar o por autoconciencia, que concurra, que se acerque al grupo. No hay ningún problema en leerlos acá y es muy ilustrativo, pero quiero decir, solamente la sospecha de estar teniendo un problema amerita que se acerque a los grupos. Ante la duda... Los grupos están para eso, para ayudar al alcohólico que está sufriendo. Bien. Voy con las preguntas. Son 12, como les decía. La primera, ¿ha tratado alguna vez de no beber por una semana o más sin haber logrado cumplir el plazo? ¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo de que deje de beber? ¿Ha tratado alguna vez de controlarse cambiando de una clase de bebida a otra? ¿Ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año? ¿Envidia usted a las personas que pueden beber sin que esto les ocasione dificultades? ¿Ha empeorado progresivamente su problema con la bebida en el último año? ¿Ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar? ¿En reuniones sociales donde la bebida es controlada trata usted de conseguir tragos extra, a pesar de ser evidente que no puede controlarse? ¿Ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por sí solo, cuando quiera hacerlo? Esa es la clásica. Esa es muy importante. Esa es la clásica. Yo paro cuando quiero. Cuando no se es consciente del problema. Esa es la clásica de todas las adicciones. Exacto. De todas las adicciones. De los cigarrillos. Por supuesto. Sí, la comida, lo que sea. Me quedan tres más. ¿Ha faltado a su trabajo durante el último año a causa de la bebida? ¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales a causa de la bebida? ¿Ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera? Lo que dicen, digamos, desde Alcohólicos Anónimos es que si están en el entorno de cuatro respuestas positivas a estas doce preguntas, sería bueno. Es sugerir que se acercaran. ¿Y qué es la dinámica cuando alguien se acerca por primera vez a Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es lo que ocurre allí? Concurre a un grupo, ese grupo está integrado por enfermos alcohólicos en recuperación que seguramente ya tienen un cierto tiempo cuando pasan a recibir a otros compañeros para ayudarlos, apoyarlos y motivarlos a seguir en ese camino. No se hacen diagnósticos en Alcohólicos Anónimos. El diagnóstico es autodiagnóstico. La persona se identifica con el problema, pero se los apoya, se los sostiene emocionalmente, se los acompaña eventualmente en ciertas circunstancias en las que necesitan estar apoyados y estar sostenidos para mantener la sobriedad, no, la obstinencia. La sobriedad viene mucho después. Ahí me gustaría detenerme en esto que decís de la obstinencia, porque es una de las claves de Alcohólicos Anónimos, el no consumir, el consumo cero. Exacto, consumo cero. Ahí está. No es reglado, controlado, ni es un poquito. No, no es, ahí está, es cero. No, es cero. El alcohol en nuestra sociedad, que es una sustancia legal que se consigue en cualquier lado y que no hay un tema con eso en cuanto a acceder a cualquier tipo de alcohol. Sí, no hay prejuicio. No hay prejuicio, está presente en la vida social de las personas, en las casas, en los cumpleaños, en las fiestas. Incluso las fiestas y los cumpleaños están muy asociadas al consumo de alcohol. Entonces, ¿cuánto más difícil es para una persona que se acerca a Alcohólicos Anónimos y que el objetivo es consumo cero, tener una vida social con toda esa tentación alrededor? Claro, sí, fácil no es. Digo, las recaídas son comunes, son frecuentes. Nadie pretende que hace determinadas cosas y mágicamente pierde, digamos, la sensación de placer ante la posible ingesta. Digo, hay muchas recaídas. Lo importante, como en cualquier adicción, lo importante es que si existe una recaída, arranque de nuevo por 24 horas y trate de volver a lograrlo. Yo tengo cantidad de gente conocida y amiga a esta altura que han empezado así, con esas expectativas bajas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a probar. Y ahora son gente que está felizmente fuera del problema, pero como ellos dicen, por 24 horas, mañana no sé, pero hoy es el día que tengo en mis manos. Voy a hacer que sea mi mejor día y no voy a tomar. ¿Con qué grupo funcionan de Alcohólicos Anónimos? Unos 150 más o menos. Pero otra cosa que les quiero compartir. ¿En todo el país? Sí. ¿En cualquier lugar que alguien necesite tiene un grupo? Sí, prácticamente en todos lados. Alcohólicos Anónimos no lleva cuenta, no lleva control de sus miembros, justamente por el anonimato, ¿verdad? Se estima que unos 3.000 alcohólicos concurren a los grupos, ¿sí? Entre hombres y mujeres. ¿Y con qué frecuencia debería una persona asistir para tener un tratamiento sostenido y ver resultados favorables? Mi sugerencia, todos los días. ¿Todos los días ir al grupo? Todos los días. ¿Y qué duración tiene? Más o menos una hora, una cosa así. ¿O sea que los grupos se reúnen todos los días? Todos los días. Digo, todos los días hay grupos. No quiero decir que todos... ¿De lunes a viernes? Todos los días. ¿Los siete días? Todos los días. ¿Y no siempre van las mismas personas? No quiere decir que el mismo grupo se reúna todos los días. No, no quiere decir que el mismo grupo funcione todos los días, pero siempre hay en algún lado un grupo funcionando. Y hay una, de alguna forma, una agenda para que la gente pueda saber. Bueno, hoy estoy en Montevideo. ¿Cómo se accede a esa agenda? En la oficina de servicios generales, en la calle Bransen. ¿Hay alguna forma digital de acceder a esta información? Seguramente sí, yo soy analfameta digital, sí, totalmente. O sea que hay personajes que concurren a más de un grupo, digamos. Puede ser que hagan más de un grupo por día, cómo no. Y puede ser que en alguna oportunidad circunstancialmente no vayan. Claro. Pero en general, y más que nada al principio, cuando se está provocando el cambio de comportamiento, lo más sostenible sea asistir a diario. Digamos, por la propia dinámica entonces, no necesariamente yo voy a tener un grupo de referencias. Si estoy de vacaciones, de viaje o lo que sea, puedo ir a cualquier otro grupo y a nadie le va a llamar la atención que aparezca una persona desconocida. Para nada. Ni siquiera en otros países. Ni siquiera en otros países. ¿Qué rol juega lo religioso en la clave de Alcohólicos Anónimos? Bueno, a ver. Los fundadores de Alcohólicos Anónimos han puesto muchas veces en sus escritos Dios. Alcohólicos Anónimos habla de un Dios como nosotros lo concebimos. Nosotros se refiere a ellos. ¿Qué es? ¿Un poder superior a uno mismo? El poder superior que mucha gente le dice Dios. Otros hablarán de la energía del universo, del karma, de cualquier otra cosa. Pero es una voluntad superior a la nuestra que colabora con nosotros para ayudarnos a cumplir el objetivo. O sea, no hace falta ser religioso. Alcohólicos Anónimos no es religioso. De ninguna religión en particular. Se confía y se encomienda la persona a un poder superior, como cada uno lo conciba. ¿Qué pasa si uno identifica que hay un adolescente, por ejemplo, que está teniendo problemas de consumo abusivo de alcohol? ¿Puede participar de los grupos? Bueno, hay grupos, por desgracia, hay grupos especiales. Digo por desgracia porque si no hubiera adolescentes con este problema sería mejor para ellos. Pero que se llaman ala-team, ¿sí? Y entonces tienen el mismo sistema, el mismo funcionamiento, los mismos parámetros, porque obviamente reunir a un joven con un grupo de personas adultas que ya vienen de vuelta de un montón de cosas en la vida, no es el ambiente adecuado. No se puede compartir la experiencia en común. Entonces hay lugares, no son abundantes, no es frecuente, pero hay grupos de ala-team que es donde se reúnen los jóvenes. ¿Y hasta cuándo debería una persona asistir? O sea, ¿hay señales o indicadores que alguien ve y dice, ok, ya es el momento que puedo dejar de ir? Bueno, yo espero que no. Creo que no es así. Yo conozco gente que hace 50 años que... No, las adicciones ninguna se cura. Simplemente se elige no consumir. El concepto de que puede haber una requerida en cualquier momento es central a la concepción de alcohólicos. Absolutamente. En cualquier circunstancia, cualquiera puede caer en una situación de compulsión irrefrenable. Pero lo que pasa en términos prácticos, según tu experiencia, es que hay asistentes que pasan y se van o hay gente que hace 30 años que está yendo. Bueno, hay mucha gente que hace muchos años que está yendo. Hay otras personas que pasan y se van, no se sienten cómodos, no les funciona el método, no pueden ajustarse a los pasos. Nunca se da de alta. No, no, es que nadie controla la asistencia a los grupos. No, digo por desarrollar habilidades de fortaleza o que permitan un autocontrol, que eso sí se haya despertado en el grupo, pero que se pueda sostener sin seguir asistiendo a él. Pero la sugerencia, desde mi punto de vista, es no bajar la guardia. Porque cuando uno se descuida... Creo que hay otro concepto central también a la filosofía de Alcohólicos Anónicos, usted me corregirá, que es que el que ya lleva mucho tiempo, por lo menos... Abstinente. Sí, abstinente, dominando su adicción, también siente la voluntad o la satisfacción de ayudar al que comienza. Por supuesto, por eso hay un sistema de padrinazgos-madrinazgos. Es decir, cuando un alcohólico recién ingresa a un grupo, por su afinidad, después surge que elige un padrino, digamos así, que lo aconseja, lo acompaña, le sugiere, jamás le indica. En Alcohólicos Anónimos hay absoluta libertad de acción, autonomía. Y esas personas suelen tener contactos por fuera, digamos, ese padrino y... Tienen contactos telefónicos, suelen volverse amigos. Amigos, claro. Claro. Sí, sí, porque se crea un vínculo muy fuerte. A los dos les sirve. Al antiguo alcohólico que ya venía abstinente de tiempo y al que está recién aprendiendo y dando los primeros pasos. Usted decía que hay grupos para jóvenes. ¿Qué otros tipos de grupos hay especiales? Tengo entendido, por ejemplo, que hay grupos para personas de altos perfiles, o sea, donde el anonimato es más importante incluso porque se trataría de figuras públicas. ¿Hay alguna otra división de grupos? Bueno, el anonimato es fundamental en cualquier grupo. En cualquier grupo. O sea, una de las obligaciones de los alcohólicos anónimos es no compartir, digamos, características o circunstancias de nadie que asista a los grupos. Es algo que es un compromiso personal. Pero hay grupos distintos, así como se entiende que personas de alto perfil tienen que tener un grupo en particular, los adolescentes tienen que tener un grupo en particular. Pero eso es por edad. O sea, el alto perfil, digo, yo conozco gente de alto perfil que va a grupos incluso diferentes porque a veces no pueden o no están cerca o están en el interior o en el exterior trabajando y necesitan esa cohesión del grupo para seguir por 24 horas ejerciendo su abstinencia. Entonces, es como una hermandad a nivel mundial. Nadie le va a preguntar de dónde venís, por qué venís. Si estás acá, ya sabemos por qué venís. ¿Qué pasa con la efectividad? Veíamos el otro día una nota en el semanario Búsqueda que hablaba de estudios en Estados Unidos, que hablaba de una efectividad de un 8% que, por lo que decía el artículo, no es tan distinto a otros tipos de terapias que se pueden encontrar. Según su experiencia como psiquiatra, ¿qué nos puede decir? Bueno, justamente una de las cosas interesantes a compartir es que Alcohólicos Anónimos no hace estadísticas, no hace previsiones a largo plazo, simplemente se maneja con las personas que van. Yo conozco gente que tiene 50 y más años de abstinencia y conozco gente que no se adapta a ese sistema y que logra la abstinencia por otros medios. Pero en Alcohólicos Anónimos esos datos no se registran, digamos. Son más bien una sensación o una impresión que cuantificados realmente. Mucha gente viene y se va. Y mucha gente viene y se va y vuelve, y vuelve. Y vuelve, hasta que pueden entender que solo no se puede. ¿Qué pasa con la gente que tiene la adicción al alcohol y otras adicciones? Alcohólicos Anónimos se ocupa exclusivamente de trabajar con el consumo de alcohol. No se opone para nada a que los miembros que concurren a Alcohólicos Anónimos también concurran a otro tipo de grupos que controlan otro tipo de conductas. No solamente el consumo de drogas psicoactivas, sino otras cosas también. Bueno, Alcohólicos Anónimos ha sido base o inspiración para otros grupos. Programáticamente es lo mismo. ¿Narcóticos Anónimos? Narcóticos Anónimos, jugadores anónimos, adictos al sexo. Es decir, el sistema es exactamente calcado de los preceptos de Alcohólicos Anónimos para dejar de beber. Simplemente cada cual lo adapta a su tema problemático. Y por algo lo mencionamos, pero claramente la filosofía es no hay una relación sana con el alcohol para el que ya cayó en la enfermedad. O sea, no hay forma de decir, bueno, yo puedo tomar hasta acá y lo voy controlando. Eso en Alcohólicos Anónimos no corre. No corre porque en general las personas que concurren son aquellos que comprobaron que su forma de tomar alcohol no es controlable, que en algún momento y por alguna circunstancia se pierde. Entonces, hay gente que le cuesta mucho poder aceptar eso. Y entonces vuelven a hacer una prueba y casi siempre vuelven al fracaso. Claro. ¿Verdad? Entonces, de alguna forma nadie lo obliga a ir todos los días. Pero es, o tres o cuatro, las veces que sea por semana. Pero lo importante es que de ese grupo sale otro tipo de energía, de fuerza, de compromiso. ¿Hay una directiva, algo? Porque cualquiera puede fundar un grupo. ¿Cómo es la organización? Bueno, la organización es una organización muy sencilla. La única cosa que es, digamos, necesaria para integrar un grupo de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. La única cosa que se les exige. No se cobran cuotas, no se controla asistencia. Eso es un compromiso personal. ¿Pero cada grupo tiene una auditoría de alguien arriba o...? Cada grupo tiene, digamos, alguien que lo coordina, que suele ser alcoholistas con experiencia, con mucho tiempo. Tiene servidores y tiene gente que se va arrimando muchas veces por el lugar geográfico donde se encuentra el grupo. Quisiera hacerte una consulta porque muchas veces uno lee notas que aparecen en determinadas revistas de salud que te dicen, bueno, una copa de vino por día está bien para la salud. O, en ese caso de una persona que llega a su casa y todos los días se toma un whisky. No entra nunca en esos 12 puntos en los que se ranquea. Pero ustedes, y vos especialmente como médica, ¿considerás que en esos casos la persona que va, llega a su casa todos los días, se toma un whisky, para ahí, de todas formas tiene un problema con el alcohol y debería...? Sí, para ahí. Y eso no tiene consecuencias para su salud física ni mental o para su comportamiento en el trabajo o en la familia. No hay problema. No es un problema. El problema es... Ahí está, ¿cuándo se genera el problema? Como se decía en mi época, cuando se calienta el pico, un dicho bastante común en esa época, y no se puede parar. Es decir, es consumir uno y otro y otro y seguir consumiendo aún cuando ya se está alterado por el efecto de la sustancia. Me imagino que en tu rol como psiquiatra, trabajando con Alcohólicos Anónimos, te ha tocado ver historias de todo tipo, ¿no? De todo tipo, y en el consultorio ni les cuento. Como psiquiatra, ¿cuál es tu rol con Alcohólicos Anónimos? Porque los grupos funcionan solo con las personas que van al grupo. Ahí tú no participás. No, yo no participo en esos grupos a menos que me inviten para un evento en particular. ¿Verdad? Que se hace un cumpleaños, una pequeña fiesta, una conmemoración o algo así. Pero nosotros los profesionales no alcohólicos, junto con Javier, otro compañero que hoy no pudo venir, lo que hacemos es en general participar desde la Junta de Servicios Generales, que es un grupo de personas que incluyen a profesionales no alcohólicos, porque si hay profesionales alcohólicos, concurren a los grupos como cualquier otra persona. ¿Y tu rol en ese caso entonces cuál es? Mi rol en el caso de participar en la Junta de Servicios Generales es más bien un rol de tipo administrativo de los temas de la comunidad. Sí, administrativo de dar ciertas líneas, pero en Alcohólicos Anónimos no se gobierna, simplemente se sugiere. Hay un grupo de personas que trabajan para la estructura, para sostener y mantener la estructura del alcohólico. Y en general la gente cuando llega al grupo ya es demasiado tarde, digamos, es porque efectivamente tocó fondo o logra advertir que tiene un problema con el alcohol en un momento en el cual todavía tiene margen para recomponer su vida. Bueno, siempre tiene margen para recomponer, ¿eh? Siempre. Siempre puede ser el primer día de una larga vida posterior. Siempre puede. Pero nuestro trabajo no es directamente con los alcohólicos que van a Alcohólicos Anónimos. Las personas que yo veo con problemas de los que veía, porque ahora estoy jubilada, las personas que yo veía en consultorio iban a consultar justamente porque ellos mismos o sus familias o sus entornos laborales, por ejemplo, les decían, che, otra vez, contales de cuáles temas. Entonces, muchas veces iban a preguntar y yo, independientemente de hacer la parte médica, psiquiátrica, daba la sugerencia, mire, yo conozco un grupo de personas que funcionan, vaya, por favor, pruebe a ver qué pasa y busque ayuda. Porque ser ayudado por pares no es lo mismo que lo que puede ser la ayuda de un profesional. En este caso, ¿verdad? Hay como un cierto amor propio, cierta cortedad como para aceptar ese tipo de consejos de los sabiondos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando se enfrentan a un grupo de personas que cuentan su experiencia anterior y cómo han pasado las últimas 24 horas, que se espera que sea sin alcohol. De eso va la sesión, de esa conversación. Así se pasa. Y así es la reunión de Alcohólicos Anónimos. Claro. Digo, muchas veces, yo los mando directamente ahí, que es el lugar donde yo he visto que funciona mucho más de lo que he logrado registrar, porque también está eso, el que sigue tomando, el que va a la mutualista a atenderse, no siempre vuelve a la consulta. ¿Verdad? ¿El dinero para pagar los locales donde se reúnen, de dónde sale? Bueno, sale de las propias contribuciones de Alcohólicos Anónimos. Cada vez que se hace una reunión, hay un frasquito, un lugar, donde cada miembro deposita lo que puede y se mantiene a voluntad con sus propias contribuciones. No se aceptan subvenciones del exterior. Usted puede colaborar con la Fundación Alcohólicos Anónimos a través de la Oficina de Servicios Generales, hacer una donación, por ejemplo. ¿Y el Estado no les otorga espacios de reuniones o algo gratuito? Bueno, por tercera generación, digamos, porque muchas veces se reúnen en salas de hospitales, en escuelas, en liceos, con autorización de las personas encargadas de las direcciones. ¿Verdad? Clubes, iglesias, muchísimo. Una duda que me quedaba era si la experiencia del compartir ese espacio donde llegan personas con distintos grados de enfermedad o problemática con el alcohol siempre resulta fortalecedor o edificante para esa voluntad de dejar de tomar. Pienso en alguien que de repente escuchó ahora las 12 preguntas y dice no, tengo varias, pero no había pensado que tenga un problema grave con el alcohol, bueno, voy a ir. Y ahí en ese grupo se encuentra con personas que están con un problema mucho más grande y más avanzado. Si eso no puede terminar siendo reactivo, decir no, yo en realidad no estoy tan complicado, no voy más porque todavía no tengo un problema tan grande. Claro, eso sería estar en negación, ¿verdad? Es otra razón más para seguir yendo. Claro, exactamente. Alcohólicos Anónimos trabaja a través de lo que es, digamos, el autocontrol, el autodiagnóstico, el reconocimiento del problema por parte del interesado. El entorno ya hace tiempo que lo sabe. El asunto es generar conciencia propia de que hay un problema con mi forma de beber alcohol. Entonces, es probable que la gente vuelva muchas veces, es probable que no se vayan nunca más y es probable que hagan eventuales, digamos, retomas, depende de cada cual. Yo creo que es importante mantenerse cerca de la comunidad, mantenerse cerca y concurrir a los grupos, hacer lo que se sugiere, porque se ha demostrado a nivel de todo el mundo que funciona. El que esté mirando y quiera sumarse a un grupo, ¿cómo hace para saber dónde hay y cuándo funciona? Bueno, en la oficina de servicios generales que está en la calle Branson, yo no me acuerdo de memoria el teléfono, pero... ¿Gugleando a Alcohólicos Anónimos? Sí, ¿gugleando a Alcohólicos Anónimos aparece todo? ¿Aparece un teléfono? Aparece todo, aparece la dirección de la oficina de servicios generales, donde trabaja una secretaria rentada, que hace muchos años que está con nosotros. Gracias, Janet, por todo lo que haces, por todos nosotros. Y ya va a saber derivarlo. Seguramente, seguramente le va a dar las opciones, ellos tienen todo el registro. Tenemos acá, la dirección es Coronel Branson, 1956, es allí en la zona de... En la... Branson y Pablo de María. Ahí está, es bastante fácil. Bien en la esquina, el edificio de la esquina de Branson y Pablo de María, en el primer piso. Y sabremos, señor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muy amable, muy amable. Ahora vamos.